Va saliendo Rabeca, Rabeca que toca por abajo, va Uruguay, Montevideo, tres cuartos de cancha, se viene ahora Taján, Taján se va de la punta hacia el medio, tocó para Olavarría, Olavarría enganchó, tocó al medio para Taján, remata el arco y está, ¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay, Montevideo! ¡Qué buena triangulación! Pasaron la mitad de la cancha, el remate y adentro contra un palo, el número 14 que hace su primer gol en este torneo de segunda división, fase regular aplaude el técnico Vinieri y Uruguay, Montevideo en 14 y medio, encuentra el primer gol, Uruguay, Montevideo, uno, progreso, progreso cero, gol de Taján, ¿Cómo la viste, Eugenio? El tema es así, precisión, precisión, no, no me refiero al último remate, precisión de tocar, 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 pero no tirarle un ladrillo a un compañero, entonces, eso fue lo que pasó con la precisión de dos, tres pases, de una, o sea, a un toque y gol. Excelente, ahí ya gana entonces el equipo de Uruguay, Montevideo contra el equipo de progreso, la verdad que fue impresionante, ¿no? Qué buen toque y buen remate, ahora tenemos 15 minutos, vamos a presentar entonces los 15 minutos. Van 15. Viene Uruguay, Montevideo, perdoname Eugenio, mete en el centro, cabezazo, gol, Alonso, gol, 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 de Uruguay, Montevideo, Alonso, perdoname Eugenio, la perdió, progreso en el fondo, y vino un centro en la izquierda hacia el segundo palo y Alonso, como Juan por su casa, cabeceando y metiéndola abajo, donde caminan las hormigas contra el palo izquierdo. Alonso, que se va cinco goles en esta fase regular de segunda división profesional, Uruguay, Montevideo, gana 2 a 0 en 23, casi 24, como viste ese gol, Eugenio. Bueno, es parte de lo que estábamos diciendo, que es, tú dijiste, un ataque de progreso, increíble, increíble, pasó las líneas, levantó un centro, bueno, entonces, la diferencia se está notando, y en este segundo gol, realmente, bueno, se evidencia, va, 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 gol. Gracias. 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 Gracias.